Esto es Show Pymes y hoy tenemos y es nuestra gran Marisela Puicón. ¡Fuertes aplausos para ella! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Muchísimas gracias. Bueno, yo decidí dar un pasito al costado, digamos, temporalmente de mi carrera musical para estudiar el coaching ontológico. Yo me topé con esta carrera maravillosa que es el coaching ontológico, que es el estudio del ser.